Música Porque a través de las redes sociales y la internet Hoy la forma de comunicar con las audiencias y con las distintas generaciones ha cambiado Por eso hemos tenido la necesidad de crear lenguajes distintos Un lenguaje distinto a través de los textos Pero sobre todo un lenguaje distinto a través de las imágenes que manejamos en el Heraldo Y que nos ha diferenciado muy rápidamente de otros medios Y que nos ha dado premios, afortunadamente, en este casi primer año de vida Del resurgimiento del Heraldo de México Creo que es algo que estábamos hablando bastante fuerte de la impreso Cuando el mercado quizás se estaría diciendo lo contrario Pero yo quiero pensar que vieron algo difícil, saber que fue eso que vieron Que lo hizo viable, que lo hacía atractivo Sabemos de la importancia que en el mundo está adquiriendo el mundo digital Y que los medios se conviertan, se reconviertan hacia el mundo digital Estamos conscientes de ello, se está trabajando en ello Estamos presentes en redes sociales, por supuesto Estamos con esta versión online El programa se está transmitiendo también a través de online Entonces, no solamente es el esfuerzo impreso Es importante, porque en un país como México Todavía los impresos tienen un peso Y tienen una importancia de la cual estamos conscientes Y que tenemos, por supuesto, que aprovechar ¡Aluya! Vamos a ver... ¡Aluya!